¡Hey! ¿Qué pasa, Perruki? Hoy te traigo un nuevo videito en el cual mi squad me enseñó a hacer la misión del faraón. Aparte, trae algunos sustos al inicio y obviamente te traigo la win. Espero y te guste y dejes tus comentarios, un buen like y una suscripción. Espero y ayudes a este pequeño creador de contenido a seguir mejorando. Ya lo sabes, nos estaremos viendo en la próxima. En Battle Royale, qué huevos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los que nos faltan o qué pedo? Ya nos faltan. ¿Qué pasó, Lolito? Si tú eres el Don Clips y que les digo cómo ganar. ¡Arriba de ustedes! ¡Arriba de nosotros! ¡Atrás del telemato! Yo sigo buscando, güey. No sabe qué pedo. Yo ya abrí un chingo de cajas, güey. Nada. ¡No! ¡Ya te salió! ¡Ya te salió! ¡Ya te salió! ¡Ya te salió! ¡Ya me salió! ¡Al mí no! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ya me dio taquicardia, mi amor! ¡Uf! ¡Una caja aquí, güey! ¡Aquí está! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ya me salió! ¡Ya me salió! ¡Ya me salió, güey! Y sí me estaba esperando, güey. Pero no esperaba algo así, güey. Y aunque salió una del baño, güey. Ahorita si sale un puto screamer me voy a cagar. Igual ya tengo la pinche caca afuera, güey. Puto café. ¡Ah, mames, güey! Tómense 10 minutos y vayan a cagar, güey. Podemos ir con el faraón, güey. Ya volvió a aparecer. Pues bueno, aquí no está tan difícil el faraón, sí podríamos armarla. Vamos con el faraón. Sí, entre 4 está papita, güey. ¿Agarren los cráneos? Muy importante. ¿Agarren los cránjas? Ajá. Abajen, güey. Agarren esos cráneos, güey. Ok, agarro el cráneo. Yo también. ¿De verdad? No, por aquí no. Ah, ya lo encontré. Es por acá, amigos. ¿Por acá, por acá? No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! No, agarren los cráneos, güey. Sí, amigo, amigo. Venga, entonces es para acá, para acá, para acá. ¿Entonces le disparamos o no le disparamos? Sí, 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 hay que dispararle, güey. Ok. Colóquen los cráneos. ¿Vale? Nos falta, ¿no? Nos falta, ¿no? Nos falta. ¡Son aquí! ¡Ay! ¡Están aquí, están aquí! ¡Están aquí, están aquí! Ya tengo el tráneos. Ya está acá, sí. Maltaba, güey. Vamos, vamos. ¡Digan desliquezas de espera! Pero espérate, Lalo, para que vayamos todos, güey. Le tenemos que disparar todo, güey. Si los toca, los mata, es Juan... Ah, si no dejen que los toque, ¿eh? No dejen que los toque. ¿Ya lo toquen, eh? Ya. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va. Prepárense, Pais. Creo que falta uno, güey. No mames. Sí, faltan dos, güey. Sí, faltan dos, que tengo. Ah, falta uno. Ahorita había uno. Acá está, güey. Cuidado al disparar. Ya nada más falta uno, ya nada más falta uno. Tengo el que falta, yo tengo el que falta. Va, 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 va. Mucho gente, ¿eh? Venga, 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 venga. Necesito munición de pistola. ¡Ay, ay, ay! No mames, ya le basé en tres cargadores y me puse a los... ¡Ay, ay, ay, ay! No, güey, te vas a cavar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No está, Pais! ¡Dani! ¡Viene como un perro! ¡Pero sí, corre, se mueve, pues! ¡Ay, ay, ay! Ya no tengo muni, güey. Entra ya la cara de muni. ¡No, no está! Ya, muerto, 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 muerto. ¡Hueván! ¡Uh, qué beneficio! ¡Chingo de carga, chingo de carga, chingo de carga! ¡Mamón! Agarré una rosa. Pero me estoy ocupado. Yo tengo ya la cajita mamalona. A este, güey. Me está haciendo tibaja al pobre. Cámara, vamos a ganarla, ¿no? Ya no hay otro chiste ahorita, güey. ¡Bajo! Entra ya UAV, güey. Traigo yo y vi tiro. ¡Ay, no, güey! ¡No, mames! ¡Viste a la mierda! ¿Qué, güey? ¡Va, pendejo! ¡Ay, me salió un puto screener, güey! ¡Oh, mames! ¡Ay, pues, lo puto madre está! Todos vienen de acá, güey. Todos vienen del carro. Fue en el helicóptero, ¿eh? Se fue robando la caja. Ya me ven de izquierda. ¿Me ven de derecha? Aquí hay un franco. Aquí, 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 aquí. Ahí está. ¡No traigo franco, güey! ¡Yo vi un chingo de marcas, güey! ¡Roto, roto, roto, roto! ¿Dónde de mierda la vamos a estar marcando, güey? Hay que quedarnos. Aquí hay uno, Dani. ¡Aquí hay uno, aquí, 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 aquí! Ya, güey. Al matar, al matar, al matar. ¿Todo a detrás hay un ataque o algo? No, güey, yo no traigo. ¡Yo traigo UAV, güey! ¡Yo traigo UAV! ¡Ay, ya! Yo traigo, yo traigo UAV. ¡Voy para mí! Vamos acá, güey. ¡Van para el sur, van para el sur! Vamos a la zona, güey. ¿Lanzo el UAV? ¡Lanzo el UAV! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Tienen uno ahí, luego, luego! Tenemos aquí uno bien close. Sí, 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 sí. Está por aquí. Vente, vamos a la zona del alito. ¡No lo guacho, güey! ¡Vente a la verga! ¿Dónde, cagó? Aquí está, güey. Aquí hay uno. ¿Dónde está con ustedes, güey? ¡No lo veo, güey! ¡Ah! Va cayendo, iba cayendo, iba cayendo. ¡No lo veo, güey! ¡A batido, batido, batido! ¡Arcando, enemigo! ¡No viene izquierda! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ataque aérea! ¡Enmigo entrando en la guerra aérea! ¿Dónde están, mamá? ¡Ah, ya, güey! ¡Aca atrás! ¡Vamos a cubrirnos! ¡Aca hay un chingo, güey! ¡Aca hay un chingo, güey! ¡Vamos a cubrirnos! ¡Viene una puta moto, güey! ¡Aguas! ¡Sí, güey! ¡Viene conmigo! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Fulti! ¡Allá adentro! ¡Es el único dentro que encontró su nuevo, güey! ¿Cuántos son allá adentro? Es que todos. No sé, más seriamente. ¡No, no orientes granada de esas, güey! ¡No te metas, Dani! Porque hay muchos pasavistas ahí. Ok, ok, ok. Tengo miedo de abrir cajas, güey. ¡Aquítenme! ¡Viene un tarro, güey! ¡Viene un tarro, güey! ¡Uf! 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 ¡Qué rico! ¡Oh, no mames! ¡Ya se le salió la caca! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Aquí hay almas! Eh, voy a recogerlas, voy a recogerlas. ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Aquí tengo uno, aquí tengo uno! ¡Ahí hay uno! ¡Está roto, está roto, está roto, está roto! ¡Está roto, está un tiro! ¡Pero quiten sus cartas, güey! ¡Yo no pierdo como para mí! ¡Abatido, abatido, abatido! ¡Abatido, abatido, abatido! ¡Hay uno ahí en un carro, amigos! ¡Sí, hay uno ahí en un carro, amigos! ¡Pórenle al puto carro, güey! ¡Que le disparamos! ¡Vehiculo! ¡Ahí con ustedes hay tres carros! ¡Ahí con ustedes hay tres carros! ¡Aquí, venganse! ¡Te me fue a uno, güey! ¡Cóbran unos hacia derecha! ¡Deben de estar abajo, güey! ¡Aquí, venganse! ¡Aquí, venganse! ¡Uno cobran hacia enfrente! ¡No vayas para allá, Lalo! ¡No vayas, venganse, 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 güey! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Venganse, venganse, venganse! ¿Qué tienes gente para allá, güey? ¡Sí! ¡Estamos en muy buena zona, cabrón! ¡Aquí están estos güeyes! ¡Aquí, aquí están estos güeyes! ¡Aquí, venganse! ¡Hay compañeros fuera de la zona segura! ¡Yo traigo humos, güey! ¡Cualquier cosa! ¿Ya no trae nuevo, ni nada? ¡Nada, güey! ¡Seco! ¡No, güey! ¡Mi señuelo detectó a dos, güey! ¡Abajo! ¡Abajo, güey! ¡Aca en las tumbas, güey! ¡Ya lo vi! ¡Roto, roto! ¡Así que tengan cuidado con las tumbas, güey! ¡Roto en el humo! ¡Viene uno aquí! ¡Es un spam! ¡Quítala, quítala, quítala! ¡Ya no! ¡Espera, güey! ¿Dónde se fue eso, güey? Nos llegaron, nos llegaron, nos llegaron ¡Aquí eligieron! ¡No, nadie les llegó! ¡Están aquí abajo, güey! ¡Ya vi los pasos, 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 güey! ¡No, güey, güey! ¡Están aquí abajo, güey! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres, güeyes! ¡Están abajo! ¡Están los que están ahí! ¡Se tienen que mover, güey! ¡Déjalo! ¡Venga, venga, venga! ¡Júganse conmigo, venga! ¡Sí, güey! ¡Se tienen que mover, güey! ¡No se separen tanto! ¿Dónde están? ¡No se separen tanto! ¡No lo puedo ver, güey! ¡Ya está muy crítico este peco! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Siguen abajo! Hola, c**stas, qué condición mike, si nos escuchas llama máster, güey ya viste agarren las calaveritas Ya no puedo solo puedo tener los janos, 20 Ya no puedo yo también ya solo tengo mi Vete, 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 vete. Güey, no estoy donde putas es. Guey, no estoy donde putas es. Que hayan acercándose. ¡Ah, ya!